¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Soy El Negro. Esta vez estoy en Expo Santa Fe en The Cannabis Expo, patrocinada y hecha por UC Fields. Esta expo es basada en el uso del cannabis para medicinas. Por el momento también hay un uso adulto. Les voy a mostrar un poquito lo que hay aquí dentro. ¿Qué es lo que nos ofrecen en el uso medicinal? Vamos a buscar uno que otro que sí sea de uso lúdico, uso adulto como ellos lo nombran aquí. Y también pues entrevistaremos a los organizadores de esta expo con el fin de resolver algunas dudas que tenemos sobre la legislación, sobre el uso de estas. Es una expo grande, pueden venir. La entrada está en alrededor de 800 pesos. Es una expo en la que ustedes van a poder ver en qué se convierte el cannabis. Hay uso industrial, uso medicinal y el uso lúdico, que es para ellos el uso adulto. Así que acompáñenme para que se las muestre. Gracias. Yo soy Real Madrid, soy director del Consejo Mexicano de Cannabis y Canemó. Y bueno, estamos muy contentos de regresar primero a las expo en vivo. Esta cannabis expo a través de UC Fields. Estamos junto con ellos tratando de desarrollar la industria que todavía no es legal totalmente aquí en México. Desde enero para acá ya se reguló toda la parte medicinal como para poder un doctor, poder recetar una medicina y para que esa medicina te la puedan vender en una droguería o farmacia. Y todavía estamos a la espera de la parte de uso adulto. Entonces nosotros creemos que ahorita es muy importante ver que la planta es una gran medicina y sacar todos los valores que se pueden tener. Esto es muy importante, sobre todo para poder manejar problemas de dolor, para poder manejar problemas como las epilepsias y como algunos otros problemas que se están encontrando y que además se están investigando aquí en México. Porque es de los pocos lugares donde podemos hacer investigación científica. Ok, te me dices que esta expo está más enfocada al uso medicinal y no al uso lúdico como tal. Es que digamos que la expo y algunos de los patrocinadores sí están en el tema de uso lúdico. Sin embargo el uso lúdico todavía, el uso adulto le llamamos, no está todavía legal en México. La legislación que iba a regular el uso adulto se quedó pendiente en el Congreso. Estamos a la espera de que la Suprema Corte de Justicia emita una declaración de inconstitucionalidad o que agregue un plazo en Senado para que en la Cámara de Diputados y Senadores puedan hacer la regulación completa, que es lo que estamos buscando y lo que estamos haciendo. Ok, bueno, sobre eso del uso adulto, por ejemplo, ya que se ha... den el visto bueno, ¿crees que haya alguna amenaza, contradicción, algo con los que ya están establecidos sobre la venta de esto? Yo creo que, por ejemplo, los que están establecidos y que ya lo están haciendo van a tener que pasar a la formalidad. O sea, como en todos los procesos industriales, una vez que entre la regulación, la regulación para el uso adulto debe de implicar e implica cierto tipo de regulación. O sea, no todas las personas van a poder producir, no todas las personas van a poder hacer como cualquier otra sustancia. Es como el gobierno no permite que tú puedas hacer una cerveza y tú puedas comercializar la cerveza, tienes que pasar por permisos, licencias y tienes que pasar por todo este proceso. Igual va, creemos que va a ser el tema del cannabis, la regulación como ahorita está puesta y como se quedó pendiente, creemos que sí va a haber un paso, pero sí va a haber una oportunidad para que, por tanto, los productores actuales como las personas que están ya desarrollando este mercado van a poder pasar a la legalidad de un modo más sencillo. Nosotros estamos promoviendo por eso, porque no se trata de que vengan empresas grandes de otros países para poderlo hacer. Lo que importa es que podamos hacer a través de nosotros, tenemos una gran experiencia que hubo en Colombia, donde uno llevó mucho dinero del extranjero, pero en Colombia es un mercado muy pequeño comparado con el mercado mexicano. Lo que nosotros hemos visto aquí es que hay mucha gente en México que quiere invertir en el negocio y que quiere eso. Ok, o sea, lo que yo entiendo es que le darías tú, bueno, ustedes le darían oportunidad al sector agropecuario aquí en México para que ya no lo hagan de manera ilegal, para que los plantillos, tal cual como están ahorita, sean regularizados y se pueda vender, como tú ahorita me lo estás diciendo, ya sea uso medicinal o en un uso adulto, pero ya todo legal. No, todo legal. Ahorita, por ejemplo, estamos transformando, son 100 hectáreas en Valle de Mesquitán, como inmunidades indígenas de Añú, la estamos transformando en Calle Montestral y en Cana de Esquitán para poder empezar a generar este proyecto y es a través de las comunidades, invirtiendo dentro de las comunidades con un esquema de mejora de las comunidades. Está súper bien la parte que tú me comentabas del sector agropecuario aquí en México, agricultor, desconozco bien cuál sea la palabra, porque creo que sí tienen muchos problemas con lo que es el ejército, al momento de que ellos tienen peleas por los campos que obvio ellos trabajan de esto, viven de esto y no lo quieren dejar, o sea, su manera de vivir es sembrar esto, cultivarla, venderla a tal persona, pero como tú me lo dices, es una manera muy buena, la verdad, se me hace una manera muy buena que piensen también en ese sector y no los dejen a un lado, porque bien ustedes podrían decir sí, pues nosotros lo estamos haciendo y nosotros vamos a poner nuestros cultivos o nuestros invernaderos y de ahí se va a sacar 100% natural, sin, pues, no sé qué le pongan, pesticidas, lo que sea, pero está muy bien esa idea que tú me estás diciendo que le van a dar la oportunidad a los pequeños o grandes que están aquí en México y más sobre eso que tú me dices, el detalle de que sea, pues no 100% mexicano, pero que sí hay ese gran porcentaje de aquí de México. Exactamente. Es una, sí es una gran oportunidad. Es una buena oportunidad, pero necesita educación, se necesita desarrollo, se necesita trabajo, porque nosotros, por ejemplo, dentro del Consejo estamos haciendo proyectos técnicos. Entonces, tenemos el ABC de cómo se debería adaptar en Canales. Se lo presentamos a las comunidades y las comunidades si lo deciden adoptar, les apoyamos con las licencias y a través de eso podemos, podemos, Ah, ok, o sea, también eso ustedes tienen paso a seguir sobre todo el cultivo y el cuidado de la planta. Igual, supongo que que las cepas, o sea, las diferentes cepas son para diferentes cosas, no las van a revolver, van a decir, ah, sí, ya la que sea y hazla en chochos de árnica, hazla en aceite, no sé. Tiene que ser una cepa específica y esa cepa específica que es la que ya sabemos que hay gente que lo compra, es la que se está produciendo. Y, por ejemplo, en la regularización del precio, ¿tú sabes algo de eso? Pues todavía, hasta que no esté legal, no va a haber, no tiene que tener que sumar esto. Ahorita creemos que va a ser todo con precio de mercado y, este, el tema es que queremos que no haya una sobre regulación para que no se vayan de un clave. Hay un proyecto ya por ahí que estamos revisando para el tema de los impuestos. Se va a tener que pagar impuesto al valor agregado y se va a tener impuesto sobre eso. Igual que, muy parecido a la parte del alcohol. ¿Va a ser todo, sí, o sea, así como el alcohol y el tabaco? Igual que el alcohol y el biólogo, que tiene un impuesto especial. Ahorita que menciono el tabaco, ¿crees que las tabacaleras también le entren a esto? Sí, de hecho, en Estados Unidos sí tenemos ya antecedentes de varias tabacaleras que están buscando entrar al mercado. O sea, la marca de los leones ya está también Philip Morris ya tienen plantaciones en Canadá y están ya desarrollando cosas aquí en México previas. Ok, o sea, sí ya están más metidos, ¿no? Están más metidos. Sí, porque mira, los que nos ven, muchos de los que me ven, pues sí, le atizan chido, les gusta esta cosa. Hay unos que no, como les digo, nadie les dice que lo hagan, que no lo hagan. No lo voy a poner en ninguna de las dos partes, cada quien es libre de hacer lo que quieran. Sí tiene beneficios, pero como dice, también hay que leer, estudiar sobre el tema para saber cuáles son los pros y los contras. No nada más es agarrar, tener dinero e ir a pumar. Hay veces que no sale bien eso, ¿no? Hay que tener también quitarse el tabú, quitarse mucho de la cabeza para poder estar bien, Como dicen, que no te dé el mal viaje, que no se te metan otras cosas a la cabeza o que no te estigmatice, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México, pues por lo rural el estereotipo del marihuana es de que no trabaja, no estudia y no es productivo para la sociedad, ¿no? Pero en muchos casos, pues la verdad no es así. Hay muchas personas que tienen estudios, licenciaturas, ingenierías, negocios, dinero y les gusta, ya sea por relajo, como si es tu uso adulto o porque se las han diagnosticado para algún trastorno, enfermedad, lo que sea, porque sí, yo he sabido que sí es, pues sí es bueno, Hasta tal caso para dolor de cabeza, laucoma, muchos dolores, las reumas que muchos aquí en México la ocupan, la echan en alcohol, y se la untan, no sé si luego se la fuman, pero se la untan primero. Y sí, o sea, hay que esperar entonces, como tú me dices, a que se regule. Ahorita estamos esperando, esto es bien importante, estamos esperando que el 28 va a haber una discusión en la Suprema Corte de Justicia y hay una posibilidad de que se desclare la inconstitucionalidad de la Ley General de Salud donde dictamina que el cannabis está prohibido, le van a quitar el grado de prohibición, pero esa es una cosa buena y una cosa mala, una cosa buena porque ya no va a estar prohibida en la Ley General de Salud, pero la mala es que todas las reglamentaciones adicionales no están normativizadas, o sea, no están estatalizadas. entonces eso lo que dudaría es ser un problema mucho más grave de que los estados no saben ni por dónde no se va a poder vender ni conseguir ni por dónde ni nada de una manera legal porque no hay un marco legal. Lo que creemos es que va a haber una ampliación para el tema de la regulación y esperaremos que en la próxima sesión de la región pueda ser. ¿Sería como la laguna que hay ahorita de que se puede plantar pero no puedes tener la semilla? Exacto. Pues es así como sí se puede pero se va a poder pero no se puede. Nada. Sí, o sea, yo también estoy en ese o sea, sí la puedo tener pero no puedo tener semillas. No hay nada, pero no puedes tener semillas y no la puedes ir a comprar y no puedes, no hay nada legal. Entonces, al final es lo mismo dentro de que nada más genera un mercado negro en un mercado que ahí está mucho más complicado pues también respuestas. Sí, o sea, también ese es un tema entre pulo o no entre comillas, es un tema muy complicado, ¿no? Lo que tú me comentas del mercado negro como hablábamos hace rato. Sabemos de antemano que hay muchas personas que llevan años en esto del cannabis, de la venta de opiazos y pues sí creo que también todos tenemos una gran duda sobre qué pasará con ello, o sea, qué es lo que va a ser la ley para regularizar esto, se les va a dar entrada, va a dejar que sea borrón y cuenta nueva para que ellos puedan venderla, comercializarla, o sea, hay muchas dudas sobre esto que pues sí, la gente, como te digo, mucha gente que no lo sabe, pues se va a dejar llevar así de plano de decir, no, pues el narco está detrás de esto, ¿no? Y sin el cambio como tú me lo comentas, pues no, porque aquí pueden ver que hay inversionistas, gente seria, gente bien, que pues le interesa a este mercado, no nada más para el desmadre, porque tiene usos medicinales, ¿no? Tiene gran medicina. Igual hasta gastronómicos, pero pues sí, tendremos que esperar como nos dice, Espera a la bebé. Israel, para poder también no hablar a lo bestia, porque también nos podríamos meter en un problemilla con alguna cabecilla por andar diciendo incoherencias aquí. Pues muchas gracias, Israel. Gracias. Nos vemos. Gracias. Miren, chavos, ya estando aquí adentro van a poder escuchar las pláticas, tomar información sobre qué es, para qué sirve, vamos a preocupar el cannabis, para que estén informados sobre esto, no solamente consumir por consumir, ellos están especializando en hacer unos cultivos de gran calidad, haciendo estudios, plantándolos en invernaderos que ellos mismos consumen, con una tecnología muy buena, pueden venir a invertir su dinero y tener ganancias con esto de THC, de cannabis, les digo, no todo es uso lúdico, también tienen uso medicinal, es a lo que están enfocándose más, en hacer aceites, hacer medicamento, les digo, con unas plantas de muy buena calidad, estoy aquí con esta bella dama que nos va a platicar sobre lo que es la expo de aquí de UCFields, hola chicos, hola México querido, yo soy Svesda Laurich, yo soy la gerente de eventos de UCFields a nivel latinoamérica y a nivel Europa, estoy muy feliz de poder presentar esta gran exposición donde tenemos muchos expositores y speakers de nivel internacional, vamos a hablar de cannabis sin tabú y bueno, vamos a hablar de cannabis medicinal. A grandes rasgos, ¿qué es lo que nos pueden presentar en esta expo? Nosotros vamos a empezar a romper los estigmas que tenemos hablando de cannabis, el cannabis es una planta, yo creo, en las propiedades medicinales del cannabis y hablando de esto vamos a poder romper los estigmas y a través de la experiencia de los expositores que tenemos a nivel mundial, vamos a poder empezar a hacer negocios, empezar a visualizarnos con el cannabis medicinal en las granjas de cannabis medicinal y bueno, hacer negocios, invertir, porque es un mundo maravilloso a partir de comprender y conocer lo que es la planta, el cannabis. Ok, por ejemplo, aquí en México, ¿qué apertura tiene o cómo ustedes le dan la apertura a todos los inversionistas? Bueno, los brazos están abiertos, nuestras oficinas también y la página oficial de Juicyfields para todos ustedes, si quieren saber más acerca de la empresa y más del cannabis, nosotros nos encargamos de la financiación de granjas de cannabis medicinal y tenemos una plataforma muy novedosa donde nosotros podemos tener una planta en línea y conectarla con una planta real, entonces esta forma de conexión que tenemos es maravillosa porque tú puedes invertir, nosotros nos encargamos del proceso y dentro de tres meses tú tienes las ganancias de lo que estás invirtiendo con cannabis y ese cannabis va dedicado al cannabis medicinal, a los medicamentos con cannabis medicinal. Ok, ¿y cuánto es lo que se puede invertir aquí en esto para que tengan ellos una idea? En la plataforma tú puedes entrar a la plataforma desde 50 euros entrar a la plataforma de 50 euros y ya te puedes comprar una planta de cannabis medicinal y bueno, estamos haciendo la conexión, nosotros nos encargamos de hacer el trabajo y después de tres meses obtienes las ganancias. O sea, no está para una planta virtual como nosotros tenemos la planta virtual, tú vas a verla porque es México, ¿no? Nuestras granjas están en Portugal, en Uruguay, en Colombia, en Sudáfrica, nosotros te conectamos directamente con nuestra planta, la planta real que tenemos en una granja de cannabis medicinal. Entonces, es una planta real, pero... Sí, es una planta real. Todo se hace la moneda promotora. Claro, esta forma de crowdgrower se llama la forma de inversión. Bueno, es una de las formas de inversión que tenemos. Estoy tratando de imaginarme que tú, yo tengo 50 euros, los invierto y me vas a mandar como si fuera un tamagotchi planta. No te puedo mandar la planta porque la planta tiene que ir a convertirse medicamentos. Entonces, lo que tú vas a tener son la ganancia después de tres meses, después de que nosotros hemos vendido la planta y la producción a farmacéuticas donde hacen canarios medicinales. Ah, ok, o sea, tal cual no me vas a dar mi plantita para tenerla en mi escritorio. No te voy a dar la plantita, incluso estamos haciendo visitas a nuestras granjas. Hay mucha gente que ha ido a visitarnos a Portugal, a la granja de cannabis medicinal en Portugal. Hemos hecho como una invitación a nuestros growers, los que han invertido en plantitas, hemos hecho como un sorteo, pero hemos invitado a muchos de ellos y como 10 fueron a visitar nuestras granjas de cannabis medicinal en Portugal. En Colombia tenemos otras en Sudafo, entonces es una conexión muy interesante porque la empresa se hace cargo de llevarlos a conocer las granjas. Sí, aquí ya estoy dimensionado, o sea, si tengo, hoy tengo una semilla y dentro de tres meses tienes ganancias de lo que estás haciendo. Tengo una planta de metro y medio me va a dar ganancias mi planta de metro y medio y siempre me va a dar ganancias y tiene un límite. No, siempre te va a dar ganancias porque lo mínimo que puedes ganar es un 30% de lo que estás invirtiendo. Por eso queremos que el cannabis medicinal es el futuro porque invirtiendo en esto vas a poder tener ganancias mucho mayores y es maravilloso tener esta condición virtual. Y bueno, la visita también se la puede hacer, depende cuántas plantas tengas porque nosotros hemos hecho eso, hemos lanzado a nuestros seed growers esta forma de que tengan más plantas. hay muchos seed growers con más de mil plantas en la granja y es maravilloso tener este tipo de comunidad. De comunidad, nosotros queremos invitar a todo el pueblo mexicano, a todas las personas que nos están viendo a ser parte de esta comunidad y que sea un seed grower más. Es muy buena idea haciendo cuentas si sale. El 30% sale. O sea, son de 50% son 15 euros. Y así, en tres meses tienes invertida tu plantita y tienes las ganancias y te devuelven lo que has invertido. Es fantástico. Y como en todo, entre más invierta, pues más ganancias voy a tener. Claro, claro que sí. Así funciona. Es que vean, es guapísimo así, esa tonta. Qué lindo, qué lindo. Esa pendeja la rodilla. Gracias. No, de nada, muchas gracias. Gracias, los invitamos a todos. Pues sí, chavos, si les gusta el video, quieren más información, los voy a dejar en la descripción aquí de QC Feels, esta plataforma en la cual ustedes pueden encontrar y tener ganancias en tres meses, como nos comentan. Tienen chance de vengan a la expo, si no, pues chequen todo lo que habéis relacionado a esta. Nos vemos en el próximo video, déjense comentarios, déjense like, nos vemos, chavos.